Lente Regional, noticias y opinión. Jefferson, muchas gracias, muy amables, buen día. Esta semana santa nosotros vamos a realizar un campeonato, soy el técnico, el director del club deportivo del y tenis, entonces la idea es que en esta semana se pueda realizar el torneo, es un torneo abierto, hay tres categorías en las cuales se jugará categoría A, que son jugadores avanzados, más o menos en una categoría segunda, tercera, la categoría B, que serían los jugadores que ya están, digamos, intermedios, que ya están en la fase de transición, que ya juegan de fondo y ya están empezando a jugar partidos. Y la categoría C, que es femenino, entonces ese torneo constará de un valor de 30 mil pesos, se realizarán cuadros de Ron Robbins, pasan dos y durante el transcurso de la semana se van haciendo, digamos, las clasificaciones. Hablemos de los horarios en los que se van a hacer los partidos del campeonato. Entonces, inicialmente, apenas sepamos que hay un cúmulo de personas ubicadas, ya, digamos, inscritas, entonces empezamos a hacer los primeros partidos desde el lunes a viernes, se van a realizar los partidos desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana y en la tarde, desde las 4, 5 de la tarde hasta la noche, acá tenemos buena iluminación, entonces podemos realizarlo más o menos, el último partido sería a las 8 de la noche. ¿Dónde se pueden inscribir las personas que quieran participar de este campeonato? Ahorita en este momento tenemos un WhatsApp que es 300 425 2717 y ahí pueden hacer, digamos, todo lo relacionado con las preguntas, el sistema de juego, se jugará a 6 games, en caso de empate 5-5 se irá a 7, 6-6 se juega un tiebreak. Y, pues, a medida que van preguntando, o sea, van preguntando, yo les voy dando información en ese WhatsApp. Bueno, el tenis en Florencia es un deporte que ha venido cogiendo fuerza, ¿los florencianos han venido cada vez interesándose más por esta disciplina deportiva? Sí, Jefferson, la verdad, pues, cada vez está creciendo mucho, pues, gracias a la alcaldía y, pues, a haber elaborado esta cancha, este escenario que es para la comunidad, ha venido creciendo mucho, sin embargo, pues, ya teníamos nosotros en Florencia varias canchas, entonces había gente o hay gente en este momento que está practicando y por eso lo realizamos abierto, incluso, pues, de otras dependencias, pues, digamos, hay una cancha de polvo ladrillo, hay dos canchas sintéticas, entonces, vamos a reunir y tratar de realizar el torneo y enfocarlo en esta zona, socialmente, pues, para tener una intención de masificar el deporte. ¿La invitación finalmente para que la gente se inscriba y participe de este campeonato? Pues, muchas gracias, igualmente al ente regional, la convocatoria es abierta, invito a todos los florencianos que vengan y nos visiten en el número de WhatsApp, que es 30425 2717 y que han invitados totalmente para que vengan y jueguen tenis y podamos crecer un poco más. Bueno, pues, muchas gracias a Nelson Cano, quien es el director del club Elite Tenis, quien invita a la ciudadanía, pues, a que participen y también a los deportistas, amantes de esta disciplina deportiva que es el tenis, que ya ha venido cogiendo fuerza en la ciudad de Florencia para que participen de este primer campeonato del año 2022 aquí en la Villa Amazónica. Es la información que tenemos hasta el momento con la cámara de Jorge Oviedo Sánchez. Un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional, Noticias y Opinión. Hagamos equipo por nuestros campesinos y productores de la región. Nosotros le compramos su producido y ustedes consumen sus productos que pueden encontrar en cualquiera de nuestros puntos de supermercados El Primo. Hoy destacamos la lechuga caqueteña orgánica producida por un joven emprendedor y su familia en Morelia, Caquetá, a través del sistema de acuaponía. Pregunte por la lechuga caqueteña en supermercados El Primo y así nos apoyamos entre todos, porque Caqueteño compra Caqueteño.